Con sentimiento Siento que mi vida Ha cambiado por tu vida Porque el vicio me llevaba Y estaba ya perdido Pienso que sería De mi vida si te alejas Porque yo te entregué Mi amor y comprensión Ay, 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 ay Que sería de ti Ay, 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 ay Si te alejas tú de mí Ay, 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 ay Que sería de ti Ay, 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 ay Si te alejas tú de mí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Siento que mi vida Ha cambiado por tu vida Porque el vicio me llevaba Y estaba yo perdido Y estaba yo perdido Pienso que sería de mi vida Y estaba yo perdido Pienso que sería de mi vida Si te alejas Ay, 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 ay Si te alejas tú de mí Ay, 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 ay Que sería de ti Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si te alejas tú de mí Ay, 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 ay 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 Si te alejas tú de mí